Ok mis chicas y chicos, ando aquí, ya es lunes, ando lavando y déjenme decirles que estoy depurando el closet, estoy sacando cosas que ya no me quedan, que son muchísimas y no lo puedo creer que solo tengo como tres jeans que me quedan y me quedan un poco grande, así que creo que solo uno me queda bien. Y si chicas, vieran todo lo que saqué y todavía lo que me toca por sacar, así que acompáñenme, voy a lavar ropa y a depurar el closet. Ok mis chicas, ahorita estoy haciendo un tocino porque sé que tengo que comer, aunque la verdad no tengo mucha hambre, pero me toca muchísimo que hacer ahora con el closet que les digo que estoy depurando, sacando ropa que de verdad ya no me queda y la tengo ahí por gusto. Y algunas cosas ya están algo viejas que me ponía yo cuando estaba embarazada, así que la verdad no sé por qué las tengo. Y bastantes bufandas, que camisas que ya ni me quedan y de verdad ya me tengo que deshacer de muchísimo. Y voy a, como les digo, estoy haciendo tocino y voy a hacer dos huevos porque me espera una tarde larga chicas. Y espero que me acompañen y como siempre, nunca se termina el trabajo aquí, estoy guardando trastes mientras estoy haciendo mi tocino. Voy a guardar trastes y estoy lavando al mismo tiempo, así que acompáñenme. Ok mis chicos y chicas, así es como voy a romper mi ayuno. Dos huevos, como dos trozos de tocino, pero partidos en mitad y mi café, así que voy a romper ayuno así porque necesito comer porque tengo mucho que hacer, así que provechito. Ok mis chicas, el avance es que tengo que, todo esto voy a depurar, lo voy a regalar, no se puede hacer. Allá tengo zapatos que arreglar aquí arriba, aquí y todavía tengo que ver esa caja de maquillaje y ya ordené algunas cosas aquí. Como pueden ver, casi no tengo jeans y tengo que ver todo esto prácticamente, la mayoría de estas blusas están nuevas y tengo que ver mis bolsas que están bien mal puestas allá. Así que, la van a acompañar. Ok, miren como arreglé algunos zapatos, así que aquí tengo zapatos de vestir, botas, así los arreglé, así como se ven. Y lo bueno es que puedo cerrar aquí, ¿sí? Sí, lo único que tengo, ya vi mis bolsas aquí, que tengo varias bolsas que la verdad no uso. Pero sí, así que todavía tengo que recoger todo esto, todo esto es lo que ya saqué, esto es basura y todavía tengo que poner todos estos en un lugar. Creo que lo voy a poner en el otro closet porque aquí no me caben. Pero todavía me hace falta guardar todo esto, esto, todo eso, siento que no termino. Ok, así quedó, no quedó al 100, pero así quedó, ya sacudí, ya desempolvé, limpié los espejos y todos estos zapatos me toca llevarlos al otro closet. Y aquí tengo este otro, y aquí tengo estos tres que tengo que meter en el closet, pero como estoy lavando, tengo que doblar y ya limpié aquí mi vanity. Así que ya quedó súper limpio mi cuarto y les voy a enseñar cómo quedó aquí. Ok, quedó más o menos. Y así quedaron mis zapatos. Y estas son flores que puse a secar que fueron del servicio de mi papito. Y aquí las tengo y quiero encontrar un lugar especial para ponerlas. Y así quedaron todos, algunos de mis zapatos. Aquí está el resto y abajo tengo algunos y así quedaron algunas cosas mías. Más organizado y me quedó espacio aquí. Gracias. Gracias por ver el video